Conectamos con nuestra compañera Lady Álvarez para traernos todos los detalles de Casados en Caos y mucho más obviamente en el mundo del entretenimiento. Muy buenas noches Lady. Muy buenas noches Wendy para ti y para todos los que nos sintonizan en la noche de este lunes. Yo muy bien acompañada de una de las mujeres más queridas de la televisión dominicana y es que esta noche tenemos buenas noticias. Segunda temporada de Casados en Caos. Karen Chapor, bienvenida de Último Minuto. Gracias mi amor y a todo el público de Último Minuto por estar en sintonía con nosotros. Me imagino que estás súper feliz. Estoy contentísima porque ya Lady Siete Días estrena la nueva temporada de Casados en Caos y este show de televisión que tanto me apasiona y que tanto ha gustado en la población dominicana ya va a ser una realidad próximamente. Tenemos una segunda temporada con innovaciones, son los profesionales que les han acompañado más personalidades de la industria del entretenimiento. Así es, nos enfocamos en llevar figuras del entretenimiento y de la comunicación que tengan muchos años casados, que hayan vivido muchas experiencias de forma que puedan aportar a las parejas que estamos llevando al set de Casados en Caos y también aportar en todos los matrimonios dominicanos. Entonces vamos a estar llenos de estrella por allí. Por supuesto con la conducción de Daniel Zarco que sigue acompañándonos y de verdad va a haber mucha sorpresa, bastante entretenido y bastante emocional. Nos va a conectar mucho con la gente que creo que es una de las partes más importantes. Ponga la alarmita, mi amor, que no quiero cuentos. Color Visión 6 de la tarde todos los domingos. Ahí va a ser usita. Comente, siga dando el review de lo que le parece este show para que podamos continuar haciendo televisión de calidad. Felicidades Karen por esta nueva temporada. A usted siga disfrutando desde último minuto y seguimos ampliando todo lo que está pasando en el mundo del entretenimiento.